Miguel Gómez aquí de inmediato. Vamos a comenzar, Miguel, felicitándote. ¿Cómo recuerdas ahora, Miguel, esos momentos de la temporada donde muchas veces te veías fuera del roster y donde tenías que esperar esa oportunidad que ahora se te ha dado? ¿Cómo se siente vivir eso y acordarte de aquellos momentos? No, no, gracias, gracias por la entrevista. Y en realidad, nada, me siento bien contento, tú sabes, siempre me he mantenido trabajando, no importando la situación y confiando en Dios primeramente y en mí. Bueno, inteligentemente el coordinador le quitó el micrófono. Vamos a esperar. ¿Está fría? Sí, sí, está fría. Sí, pero no importa, Miguel. Vale la pena. Yo decía aquí en la transmisión que dónde estaba ese bate de Miguel Gómez. ¿Qué estaba haciendo Miguel Gómez? Porque inclusive en un momento estuviste hasta fuera del roster. Sí, sí, tú sabes, manteniéndome trabajando. Yo creo que Dios me ha dado la virtud de batear. Y nada, siempre me mantenía siempre trabajando, a pesar de que no estaba en el roster, siempre venía a la práctica. Y creo que mira los frutos, los frutos se están viendo. Miguel, tú tienes poco tiempo en el equipo, pero has visto la historia de que es un equipo duro de matar, que sabe ganar esos juegos de eliminación. Mañana un partido importante en Santiago. Hoy se le gana al Licey, pero hay que seguir mañana en Santiago. Sí, sí, tú sabes, ahorita antes del juego nos reunimos en el Club Hound y gracias a Dios, tú sabes, dimos una palabra positiva y gracias a Dios las cosas no salieron como es. Bueno, desearte Miguel que en verano, sobre todo cuando muchos scouts están viendo este rendimiento, lleguen las oportunidades para ti, donde quiera que se den, porque el béisbol es uno en el mundo entero. Y lo importante es que se pueda dar el chance de tú tanto jugar allá como jugar aquí. ¿Qué hay en cuanto a eso? En realidad todavía nadie me ha llamado, pero yo tengo la fe y la certeza de que alguien me va a llamar. Creo que me estoy enfocando en eso para ver si alguien puede darme el chance y jugar en Estados Unidos. Tranquilo, que después de este juego ya esa llamada viene. Si han visto los últimos juegos, esa llamada está por llegar. Amén, así va a ser. ¡Gracias!